Así como una poesía hecha en un plato, ¿no? Soy Chef Johnny Díaz. Arranco en este mundo de la gastronomía por ahí en el 2011 con las competencias de asado y empiezo a meterme fuerte en el mundo de la gastronomía y a estudiar sobre ellas. Y hoy en día, chef ejecutivo de la Taberna Poetry que va a abrir aquí en Panamá Pacífico. Desde el 2003 trabajé acá por ocho años y finalmente decido mudarme a Panamá Pacífico y digo, ¿por qué no? Decido montar el negocio. Va a ser una taberna, un flow industrial, rústico, vintage. La gastronomía básicamente va a ser una gastronomía bien diversa. Aparte de la insignia del menú, van a ser los ahumados. Yo creo que va a haber uno muy puntual. Tiene ese toque perfecto, dulce y salado. Es como quien dice, casi como una poesía hecha en un plato, ¿no? Seguro que se va a convertir en uno de los platos icónicos de Poetry Tarrón. Poetry se va a caracterizar por ser un lugar que te va a traer música en vivo. Y algo importante también, vamos a tratar de empezar a meter lo que son stand-up comedies. Espero que se convierta, como quien dice, en la casa de todos los que vivimos en el Panamá Pacífico. Como parte de la comunidad, vi la oportunidad de ofrecer un concepto gastronómico distinto. Somos Poetry Tavern, ubicados en Green Square, Panamá Pacífico.